¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Bueno, hace tiempo que no subo video. Realmente estoy pensando en volver a hacer video con cierta frecuencia, tal vez una vez a la semana. Estoy tratando de acomodar ciertos tiempos para ver esto, ¿no? Bueno, en este caso va a ser un video un poco random, en realidad no sé ni qué título le voy a poner, pero pensaba compartirlo con ustedes. Lo que estoy haciendo últimamente es, aparte estoy un poco mal de la garganta, es equipar un cero. Equipar un cero y va más o menos con unos cuantos ítems. Pero ahora el detalle es que ya tengo que pensar en mejorar las armas y bueno, ya que son intradiables no la puedo comprar tampoco. Este, tengo que subir la diligencia, ¿no? Es importante la diligencia. En este caso llegó el Ferber Time y no lo he podido aprovechar. Lo tengo en level 19. Así que voy a aprovechar este evento para subir la diligencia lo más que pueda. De hecho, ¿acá cuántas botellitas tenemos? Tenemos 5 botellitas a 300 coins. De hecho, es un evento muy económico. Ya me he gastado todo lo que son slots para tener los espacios libres, ya que va a ser un personaje de farmeo. Bueno, voy a usar esta botellita para subir. Estaba en level 19 la diligencia, vamos a ver. Ya lo he hecho en un video anterior, pero siempre está bueno recordarlo para que no lo vayan a dejar pasar, ¿no? Sé que hay varios usuarios nuevos, principalmente personas nuevas que ven estos videos. Bueno, la diligencia. Vamos a subirla. Nos da una cantidad al azar. En este caso nos ha dado 11.000 de experiencia, que no está mal. Vamos a ver esta vez. Vamos a ver. Otra vez 11.000. Vamos a ver. Está dando una misma cantidad. Recuerdo que las botellitas antes daban una cantidad un poco random. Ahora están dando la misma cantidad todas las botellitas. Bueno, está bastante bien, ¿no? Y ha subido el nivel 19 al nivel 58. Ya en el nivel 58 nos está dando 5.5% de success extra en nuestros scrolles, ¿no? Esto nos va a subir para recuperar scroll con los clean slate. También para los spell trace. Para las mejoras como en el ferver time. Pero tengo que llegar todavía al 10% para recién animarme a mejorar las armas y las cositas que me faltan. Porque si no voy a gastar demasiados clean slate. Demasiados. Bueno, y en este caso, viendo los equipos que tengo. En este caso, en el arma me ha tocado 10% de ataque. Yo los mejoro así por partes. Poco a poco que cada uno vaya mejorando, mejorando. Cosa que siempre voy subiendo algo, algo extra de rango. Y nunca, digamos, bajo demasiado. En este caso, el ítem más débil ahorita. Bueno, aparte del Hearth que me falta. Y los, ¿cómo se llaman? Los equipos de pet. Ese sería este emblema. Vamos a tratar ahora que tengo unos cubitos. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a tratar de subirlo a Onyx. Y si es posible a Legendary. Pero viendo también, viendo siempre. Que me va saliendo. Porque si en Epic. Me podría salir creo que hasta 18% o 15% de ataque. Lo dejaría ahí obviamente. Y mejoraría otro ítem. Vamos viendo, vamos viendo. La verdad es que el Ignore también es algo que me está faltando. Estoy sintiendo bastante el desbalance del Ignore. Pero no tanto como para priorizarlo. Prefiero el ataque. Bien, subió a Unique. Ok, ya lo tenemos en Unique. En Unique ahora podemos tener mejores potenciales. Y aparte que los cubos amarillos son relativamente fáciles. De sacar. Bueno, antes en Epic teníamos la facilidad de que bueno. Cualquier cosita. Volvíamos al potencial con nuestros Ocult Cube. Ahora ya no podemos hacer eso. Pero como farmeor. Relativamente se me... Los acumulo rápido los cubos, ¿no? Si se entiende. Ahora vamos a buscar un potencial más o menos. De ataque con... Ojalá que tengamos un poco de suerte. Magic Attack. Bueno, fuera que fuera el Weapon Attack. Y cuando busco en Magos casi nunca me toca. Ataque 6%, pero no. Bueno, en Unique por lo menos me esperaría un 9%. O que me acompañe con algo de STR o Damage o Ignore. Critical Rate. No, Critical Rate no me sirve para nada ahorita. Magic Attack. Subió a Legendary. Perfecto. Perfecto para el video, ¿ah? Qué suerte. Bueno, ya lo tenemos en Legendary. Pero estamos con Damage y STR. ¿Cuánto rango me sube aquí? 358.000. Es que ha subido bastante. Y tengo... Esto se vence en el 12. El 11. El 30. Falta poco. Me gustaría buscarle a ver un poco más. En realidad da Damage y da STR 12%. No está mal. 358. Pero creo que me la puedo jugar un poco. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar y voy a buscarle un... A ver si me sale Ataque. Critical Rate. Ignore. La verdad que Critical... Critical no necesito. Si fuera si quiere ese TR, lo dejaría por este Ignore. Pero bueno. No, no me va. No me va. Ok. Última chance. Última chance. Por favor. Un poquito de Ataque. 6%. 6% me conformo. Vamos a ver. Magic Ataque. Salado. Ay, Dios. Pero bueno. Por lo menos lo hemos subido. Mire cuánto me ha bajado. ¿Se acuerdan? Ese 12% y 6%. Me subía un montón. De hecho casi 300.000 más que esto. Bueno, pues. Este... No hemos tenido suerte. Pero. La ventaja es que ya lo tenemos Legendary. Y es así como yo voy a ir mejorando poco a poco todo. En este caso, ven, he gastado una cantidad considerable de cubos. Pero eso lo he juntado en 2 días aproximadamente. Entre las plantitas, los élites. Ahí van saliendo. Y ahora, este... El siguiente paso sería poner Legendary el... ¿Cómo se llama? El guante. El guante es lo que tengo más débil. Le buscaría un mejor potencial. O subirlo a Legendary. Sería la mejor opción. Y ya luego el scrolleo. Pues es con Spell Trace. No es tan complicado, ¿no? Y bueno. Más o menos así. Voy armando el cero. Espero tenerlo en 10 millones de rango. Ahorita tiene 3.5, ¿no? Espero llegarlo a 10 millones de rango. Más o menos antes de que termine diciembre. Y voy a tratar de grabar un poco el proceso de cómo va mejorando, ¿no? Bueno chicos. Eso sería todo por ahora. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Ah, cualquier cosita. Ahora sí, déjame en los comentarios. A partir de este video voy a estar leyendo un poco lo que son los comentarios. Me disculparán con las redes sociales como son este, el Discord. De momento todavía no puedo darme un tiempo para revisar todos los mensajes de ahí. A futuro espero retomarlo. Y tal vez, tal vez también ver la opción de hacer algún que otro directo para conversar con ustedes, ¿no? Pero todavía, la verdad, el tiempo todavía lo tengo muy ajustado. Bueno chicos, nos vamos viendo. Bye, bye. Chau.